Leo está sola porque quiere No es que no le tiren Es que simplemente A ella le cuesta creer Y se controla si algo siente Desconfía y es que miente Ella sabe, sabe que es senda mujer Llega tiempo esperando amor Tiene llenito el corazón Y no quiere un farsante Que se haga lo interesante Ella sabe, vale un montón Y no va a hacerte ese favor Ni dejar que cualquiera Juegue con su corazón Leo está sola Leo está sola Leo está sola Leo está sola Yo llegué a ganar el mundial Y no solo la champion Ella es de otra liga Y me gusta tanto Te tono pensarla más bien A su encanto Si subo un historio de like En el la estoy seguro Que es buena Y que es mucho más que uno carajo Ni este cuerpo de sirena Yo sé que se siente estar solo Tú casi seguro También tiene pena Imagina poder algún día decir Esa irle a mi nena Ella es mi nena Llega tiempo esperando amor Tiene llenito el corazón Y no quiere un farsante Que se haga lo interesante Ella sabe, vale un montón Y no va a hacerte ese favor Ni dejar que cualquiera Juegue con su corazón Leo está sola Leo está sola Leo está sola Siempre sola Siempre sola la idea De tener una relación La espanta Papá y mamá Pelean cuando chica Dice que su corazón No va a aguantar No es que no se quiera enamorar Es que no se quiere equivocar Enfocada en su meta No fuma, no fiesta Aunque tampoco es una santa Llega tiempo esperando amor Tiene llenito el corazón Y no quiere un farsante Que se haga lo interesante Ella sabe, vale un montón Y no va a hacerte ese favor Ni dejar que cualquiera Juegue con su corazón Leo está sola 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 Subtitulado por Jnkoil Hermano... Asumí que éramos minas, güey. ¿Estaba el chiporro? Si, güey. Bueno, los cabros... Hoy son las 5 de la mañana y el chiporro ya se fue, güey. ¿Sale su FIFA? ¡Gracias! 2 1 2 3